... Aquellas piezas iberas provenientes de Jaén que sirvieron de imagen principal de la exposición internacional Los Iberos Príncipes de Occidente, que itineró a finales de los 90 por París, Bonn y Barcelona, comienzan a ser un elemento más que enriquece y singulariza nuestra oferta turística. La apuesta del Gobierno de Andalucía por la construcción del Museo Internacional de Arte Ibero culmina uno de los más ambiciosos retos de la sociedad jesnense en los últimos años. Úbida de Baeza, las joyas del Renacimiento andaluz, están viviendo un nuevo momento de esplendor después de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Llevan siglos atesorando un patrimonio histórico de primer orden, pero es ahora, en estos años, cuando más se están desplegando su capacidad para favorecer el progreso social y el bienestar de todos sus vecinos. La implicación social y la iniciativa empresarial se han visto impulsadas por la capacidad de ambos ayuntamientos para establecer fórmulas innovadoras de cooperación entre ambos municipios que están multiplicando las posibilidades de desarrollo de los dos. El compromiso con la conservación y promoción de su patrimonio se ha traducido en un evidente salto cualitativo de su potencialidad turística, pero además se ha convertido en una de las mejores tarjetas de presentación para atraer visitantes al conjunto de la provincia. Su ejemplo, el ejemplo de los cuatro galardonados de este año, nos ratifica en que Jaén es rica no solo en patrimonio natural y cultural, sino también por el tesón y el esfuerzo de su gente que hoy reconocemos en este acto. Reitero mi enhorabuena a los galardonados, a los que, como habrán podido comprobar, sobran razones para que se les reconozca sus méritos y su impagable labor en pro del buen nombre de nuestra provincia. Un trabajo que siempre debe ser valorado y que ha contribuido a que el sector turístico en la provincia de Jaén haya crecido muy notablemente en los últimos 12 años, incluso a pesar de los inevitables efectos de la crisis en estos momentos. El sector turístico de la provincia de Jaén sigue generando expectativas y oportunidades de negocio y de empleo. El número de establecimientos no ha cesado de crecer en la última década, incluido este último año. Actualmente, la provincia ofrece un 80% más de plazas hoteleras que hace una década. Esa subida en la oferta de alojamiento y restauración se ha traducido en el incremento del personal empleado, un apartado que ha aumentado también, pese a la crisis, en estos ocho primeros meses de 2009. Ese esfuerzo de los emprendedores jienenses y del conjunto de la sociedad ha estado siempre acompañado del impulso público. En el caso de la Diputación de Jaén, nuestro empeño viene siendo no solo aportar recursos económicos, sino sobre todo propiciar la creación de ámbito de colaboración público-privada de donde surjan nuevos proyectos y un clima propicio para el progreso. En este empeño, siempre deberemos destacar el apoyo que hemos encontrado en la Junta de Andalucía, desde donde se implementa la mayor parte, como bien es sabido, de las acciones públicas de apoyo al sector turístico jienense. Y un ejemplo de esto es la Feria de Turismo en la que se enmarca este acto, una apuesta que la Consejería de Turismo mantiene ya desde hace nueve años. No quiero dejar ni puedo dejar pasar la ocasión para expresar nuestro agradecimiento en este momento a su máximo responsable, el consejero de la Presidencia, don Antonio Ávila Cano, que este año nos acompaña por primera vez en este encuentro, presencia que yo agradezco especialmente. Solo en dos años del actual mandato corporativo de la Diputación, hemos destinado casi tres millones de euros al desarrollo de infraestructuras turísticas y nuevos productos. Entre los resultados de ese esfuerzo, cabe destacar el proyecto Ruta de los Castillos y las Batallas, que ya ofrece un circuito completo muy atractivo que atraviesa nuestra provincia de norte a sur por 17 municipios. Y a la par que avanzamos en proyectos como el viaje al tiempo de los Ibero o Vandelvira a Renacimiento del Sur, van surgiendo nuevas iniciativas, como las dirigidas a la revitalización de la oferta turística del Parque Natural de la Sierra de Cazorla y Segura, donde el plan planteado por el Gobierno de Andalucía queremos sumar también, desde la Diputación, proyectos como la adecuación turístico-deportiva del Embalse del Tranco. Gracias a la implicación del Gobierno de España a través de la iniciativa activa Jaén y de la propia Junta de Andalucía, vamos a contar pronto, para final de año pretendemos que las obras estén contratadas, con unas excelentes instalaciones para la práctica de deportes acuáticos y un barco turístico que recorra esa lámina de agua situada en el corazón del parque. Más allá de la coyuntura que no conseguirá instalarnos en el pesimismo, seguimos apostando por el futuro, por la innovación y la cooperación para alcanzar nuevas metas. Así, junto a actuaciones inmediatas como la nueva campaña promocional basada en el lema «Cuando vienes a Jaén sigue siendo tú, pero algo cambia en ti», o el inminente acuerdo de otras Administraciones para seguir desarrollando nuevas infraestructuras, no dejamos de planificar el medio y largo plazo. Esta misma semana conmemorábamos el Día Mundial del Turismo, que este año ha estado dedicado a la diversidad como una de las fuerzas motrices del turismo y para reflejar este lema en nuestra provincia quizá no hubiéramos encontrado un lugar más idóneo que el Museo de la Batalla de la Nava de Tolosa, una de las más recientes incorporaciones a la oferta turístico-cultural de la provincia. Hemos incluido en nuestra agenda de trabajo también la conmemoración del octavo centenario de esta batalla en el año 2012. El conflicto como referencia para hacer pedagogía sobre la paz, con una mirada crítica para fortalecer los valores del entendimiento y de la multiculturalidad. Nuestra propuesta es convertir también a la provincia de Jaén en un referente del diálogo intercultural y la reflexión sobre los conflictos, sobre la intolerancia y la necesidad de espacios de diálogo. A la par que pretendemos mostrar el significado y la importancia de esta batalla de la Nava en la historia de España, perseguimos mejorar también, y no es incompatible, sino todo lo contrario, el posicionamiento de la ruta de los castillos y la batalla como producto turístico con base cultural y arquitectónica. Para poner en marcha este proyecto, nuevamente la Diputación cree que es imprescindible propiciar ámbitos de colaboración. Entre los múltiples agentes que inciden sobre el territorio, vamos a hacer una invitación a celebrar en breve, los primeros días del mes de octubre, una reunión de grupos de trabajo entre las distintas administraciones, la universidad siempre presente en todos los proyectos que tienen que ver con el futuro de la provincia, y diferentes colectivos para marcar una hoja de ruta que nos lleve con éxito a la conmemoración de este acontecimiento histórico en el 2012. Es evidente que todo esto exige, como siempre, cooperación, esfuerzo y trabajo sostenido de Administraciones, empresarios y ciudadanos que han de percibir que se abre un espacio de oportunidades que entre todos hemos de aprovechar. Ese es el reto y, seguramente, esta es la razón de los avances que esta provincia viene alcanzando en los últimos tiempos. Los premiados de hoy son buena muestra de ello. Por eso, les reitero mi agradecimiento y a todos ustedes su asistencia a este acto. Muchas gracias. Muchas gracias también a Felipe López por su intervención. Llegados a este punto, vamos a comenzar ya dando presencia y presentándoles a los protagonistas de este acto de entrega de los premios Jaén Paraíso Interior 2009. El primero de los cuatro que otorgamos hoy reconoce toda una trayectoria. La de un festival que lleva una década siendo un referente nacional e internacional en lo concerniente a deportes aéreos. Son diez años de trabajo, de esfuerzo e ilusión por dotar a Jaén de un evento deportivo de referencia, el Festival Internacional del Aire. Innovación, internacionalidad, una oferta de ocio original, en definitiva, un nuevo camino para el turismo. Además, el FIA, como le conocemos ya todos, ha sido fundamental para que la Sierra de Segura se convierta en un espacio destacado para el turismo relacionado con estas prácticas deportivas. La provincia de Jaén posee unas condiciones idóneas para acoger a los miles de deportistas interesados en modalidades como el parapente, el ala delta o el paramotor. Y la celebración en nuestro territorio de este FIA hace que esa circunstancia sea conocida en todo el mundo. Además, por supuesto, de que supone un atractivo añadido para visitar el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que encuentra en los deportes aéreos, en este caso, una oportunidad más de diversificar su ya de por sí amplia oferta turística. La dedicación y el esfuerzo del Ayuntamiento de Segura, la ADR, la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca, los empresarios y entidades que se han ido sumando al festival y, por supuesto, los voluntarios, no nos olvidamos nunca de ellos, han conseguido convertir el vuelo en uno de los reclamos turísticos destacados de nuestra provincia, la provincia de Jaén.